Señor, tú que has hecho surgir en la iglesia a tu sierva, Santa Joaquina de Bedruna para la educación cristiana de la juventud y alivio de los enfermos, haz que nosotros sepamos imitar sus ejemplos y dediquemos nuestra vida a servirte con amor a nuestros hermanos, haz que nuestra vida gozosa y libre para el servicio, ayude a crecer en el corazón de muchas jóvenes este mismo deseo de seguirte y dedicar su vida con total generosidad, para extender la buena noticia de Jesucristo y ser fermento de fraternidad universal, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, amén, Santa Joaquina de Bedruna fue una esposa, una madre de nueve hijos, una tierna abuela para sus muchos nietos, que fue despojada de sus posesiones durante la guerra, que enfrentó la viudez y las carencias económicas, que fue la comidilla social burlas cuando tomó la decisión de hacerse monja, que fue desterrada, que vivió entre santos, por los que se dejó guiar, que fundó escuelas y hospitales, En suma, esta mujer santa supo acoger y cultivar en ella, un amor incondicional al Cristo sufriente y triunfante, al que ella llamaba, mi buen Jesús, frase que ella utilizaba a diario, en todo su que ser, en sus cartas a sus hijos y a las hermanas, De este modo expresa ella su relación afectiva con Cristo, al que ella definía como el amor y más amor que nunca dice basta, porque tal como ella solía decir, con Jesús y teniendo a Jesús todo sobra, Estas palabras nos hablan del corazón amplio, del espacio ilimitado, de relaciones generadoras de vida, nos muestra a una notable mujer, que jamás dejó de cumplir su papel de madre, de abuela, que con 47 años de edad, se convirtió en fundadora de la comunidad de las hermanas carmelitas de la caridad, en donde se entregó con tal ahínco a su misión religiosa, Que al morir a los 71 años había fundado conventos, escuelas y hospitales en diversos sitios de España, Santa Joaquina nos enseña que en las múltiples ocasiones de la vida, en donde se viven momentos difíciles, en los que todo parece ser oscuro, sin poder vislumbrarse solución alguna, La única respuesta posible para un cristiano, es la confianza total en nuestro amado Señor Jesucristo, porque ella solía decir que el cuerpo de Cristo resucitado hoy, es el cuerpo misterioso del Señor, en la humanidad dolorida y herida, Que nos fuerza a mirar de frente la vida vulnerable y la muerte, así es como esta santa incitaba a no evadir ni escapar de los problemas y situaciones de la vida diaria, sino que muy por el contrario, confiar y entregarse a Cristo, haciendo camino, todos los días, sin perder la esperanza, mientras profesamos un amor infinito a Dios, Joaquina, nacida y fallecida en Barcelona, se casó con un noble de Vich, y cuando la invasión napoleónica destituyó el gobierno español, tuvo que huir con sus hijos por las quebradas del Montseny, enviudando a los 33 años, Cuida de sus hijos, pero también de los pobres que encontró por los pueblos que recorrió, unos años después entrega a Dios y funda las Carmelitas de la Caridad, abriendo escuelas y hospitales por doquier, consiguiendo la ayuda de San Antonio María Claret, a quien apoya sin condiciones, pero la adversidad y las contrariedades no la dejarán jamás, Sufre el destierro a Francia por el recelo de los políticos de turno, y tardará en poder regresar a su amada España, aunque no está considerada una profetisa, en cierta ocasión, encontrándose la madre Joaquina en San Juan de las Abadesas, llegó hasta su casa una mujer con un niño en brazos que lloraba mucho, La santa comprendió que la señora maltrataba al pequeño y que, por el estado enfermizo de la criatura, deseaba deshacerse de él, la madre fundadora la reprendió diciéndole, no le haga más daño, el niño no morirá, pues ha de ser un gran misionero y convertirá muchas almas, efectivamente, el pequeño no murió y fue religioso dominico, misionero en la isla de Formosa, hoy Taiwán, en vida, Santa Joaquina de Bedruna, invitó con convicción, En infinidad de ocasiones a reflexionar y a tener la certeza total de que existe un Dios vivo que se muestra a sus hijos con toda pasión y misericordia, esta mujer, nacida en abril de 1783, en Barcelona, España, se casó en el 1799 con Teodoro de Mas, del que quedó viuda en el 1816, educó con esmero a sus nueve hijos, en el 1826, Guiada por el Espíritu de Dios, fundó la Congregación de las Carmelitas de la Caridad que se difundió por toda Cataluña, por medio de numerosas casas para la asistencia a los enfermos, destacando la prevención y recuperación de la salud, en las clases más expuestas a las insidias de la miseria y de la ignorancia, Enamorada del misterio trinitario, del que extrae las características de su espiritualidad, oración, mortificación, desprendimiento, humildad y caridad, La espiritualidad de Santa Joaquina se sustentó en tres pilares fundamentales, el sentido providencialista de la vida, el ininterrumpido ejercicio de la oración y un amor incondicional al Cristo crucificado, todo lo mencionado, es complementado por una confianza ilimitada y gozosa en la divina providencia, Que fue el secreto de su maravillosa adaptabilidad a todas las condiciones de vida, abandonada por entero en los brazos amorosos del Padre, que todo lo ve y todo lo puede, Se adaptó con sorprendente seguridad y naturalidad espontánea a las circunstancias más imprevistas, humanamente más desconcertantes por las que hubo de atravesar su azarosa vida, Cabe también destacar su arraigado sentir en todo con la iglesia, penetrada del sabor y eficacia de las oraciones litúrgicas, gustaba de ellas preferentemente, en estas fórmulas sabía ponderar y comentar su hondo contenido, su profundidad de doctrina, con la que supo vivir intensamente el espíritu que anima los misterios litúrgicos, su dinamismo apostólico fue movido y orientado por el resorte del amor contemplativo, Las múltiples ocupaciones nunca la apartaron de Dios, sino que la unieron más estrechamente a él, de manera que su lema de vida, fue por la contemplación a la acción y a la caridad, su vida estaba centrada en el amor divino, que se desarrollaba calladamente, sublimada por las comunicaciones divinas que la enlazaban con el misterio trinitario, Santa Joaquina, cifró su afán y predilección en la modalidad dolorosa y reparadora de la divina pasión, Los acervos dolores de Cristo en su pasión redentora de la humanidad, cultivaban su alma y embelezaban su corazón, por otra parte, encontró sus delicias en acercarse a la Santa Eucaristía, que para ella, era llevada por la mano de María Santísima, su dulce madre del Carmelo, a la que profesó un amor entrañable, estaba totalmente convencida y había experimentado que nadie mejor que la madre divina puede enseñar a las almas a vivir en Jesús y con Jesús, Por lo mismo, puso gran empeño en enseñar a sus hijas el modo de valerse de la Virgen para celebrar con fruto los misterios de Jesús, es de notar además el rumbo marcadamente carmelitano que tomó la devoción mariana en su instituto, el que desde un principio lo entregó a la protección y amparo de la Santísima Virgen del Carmen, decía frecuentemente que nuestro propio estado de vida, ya fuere solteros, viudos o casados, podemos y debemos santificarnos, santificarnos, Joaquina llamaba frecuentemente para que estemos siempre atentos al Señor, que llama, que la vida de sacrificio es camino breve para el cielo, ella decía que la oración y la humildad son necesarias para salvarse, en sus escuelas, ella promovió la formación integral de los alumnos y las alumnas, con el objetivo de participar de manera creativa y activa en la mejora de la sociedad, teniendo siempre presentes la integración cultural y social, tanto de los niños y jóvenes, como sus propias familias y entornos sociales, ella infundía que sus escuelas fueran constructoras de paz, de solidaridad, un medio para fomentar la tolerancia, el civismo y el respeto al entorno, para Joaquina, no importaban ni el origen, ni la opción religiosa, porque sus establecimientos estaban adaptados para servir a los más pobres y despreciados de la sociedad de su tiempo, durante su vida, ella realizó el trabajo con optimismo y entusiasmo, creando momentos que ayuden a descubrir a Dios, la madre Joaquina de Bedruna fue la primera santa canonizada durante el pontificado de San Juan XXIII, el día 12 de abril de 1959, a los 105 años de su muerte, el pontífice dijo al respecto de ella, madre de nueve hijos, se convertirá en madre de innumerables pobres, el método pedagógico que tan brillante mujer de iglesia alegó a su congregación, se basa fundamentalmente en la premisa de vivir amando, en la confianza en las posibilidades del otro, dando ánimo y seguridad para el desarrollo de la creatividad, se deben formar espíritus fuertes y activos, además de que la alegría es el elemento básico para una psicología sana, igualmente se debe considerar a la educación como ese afianzamiento del valor de ser uno mismo y las aulas en, las escuelas deben ser sinónimos de familia, puesto que la escuela es el pilar educativo primordial, en especial para los más desfavorecidos, indudablemente que Joaquina de Bedruna y sus carmelitas, forman parte de ese grupo de mujeres que magnificaron la iglesia católica en el siglo XIX, con la fundación de congregaciones que daban respuesta a las demandas sociales de la época, según los estudiosos, Joaquina de Bedruna y su pensamiento plasmado en los fundamentos que rigen la congregación que fundó, obedecen a la ascesis carmelita, un camino de perfección, modelo y norte para vidas infantiles que se abren al mundo de las escuelas que estas hermanas regentan desde hace, casi ya dos siglos y para todas las personas, que de una u otra manera van conformando la gran familia Bedruna, al conocer e identificarse con una obra de tal envergadura, hoy en día la congregación está presente en 104 continentes, Europa, África, América y Asia, y en un total de 23 países, siendo unas 1.600 religiosas. Las hermanas carmelitas de la caridad Bedruna, fueron fundadas el 26 de febrero de 1826 en la ciudad de Vic, provincia de Barcelona, España, por Santa Joaquina de Bedruna. El proyecto iniciado por Joaquina y sus primeras compañeras sigue vivo hoy en nuevas generaciones de mujeres que, con la luz de Dios en sus pupilas y la compasión de Jesús en sus entrañas, se encarnan en nuevos lugares del mundo para irradiar esperanza y amor sin fronteras. Santa Joaquina de Bedruna nació en Barcelona, en abril de 1783. Ella perteneció a una familia catalana con noble y fieles principios, muy creyentes y religiosos que le enseñaron a seguir a Jesús. Sus padres, Don Lorenzo de Bedruna y Doña Teresa Vidal, formaron su hogar como un nido de amores cristianos a prueba de todos los sacrificios. Eran ricos y nobles. Don Lorenzo ejercía el cargo de procurador de número en la audiencia del Principado y vio bendecida su sagrada. Unión con numerosa prol. Doña Teresa era una de aquellas mujeres fuertes alabadas por el sabio, noble, hacendosa y abnegada en sus deberes maternales. Su familia era muy católica. Joaquina, desde muy pequeña. Bedruna siempre manifestó su anhelo de servir al Señor, teniendo mucha devoción al niño Jesús y a las benditas almas. Hermosa, pura y blanca, era la niña a los seis años. Jugaba y revoloteaba en los jardines de la casa paterna. Y, si acontecía manchársele el vestido con tierra o lodo, escondíase luego y solita lavaba su traje. Poníalo al sol y poníase ella a rezar candorosamente al niño Jesús y a las benditas almas para que se secara pronto. Era un espejo de limpieza. No podía sufrir manchas ni aún en su ropa. Ni quería con ellas ofender por un momento la vista de su buena madre. Algo que la caracterizó desde sus primeros años fue un gran amor a la limpieza. No toleraba ninguna mancha de mugre en sus vestidos y esto la fue llevando a no tolerar tampoco manchas de pecado en su alma. Por parte de algunos sectores de la iglesia se ha querido ocultar el origen aristocrático de la familia. Criada en el regazo materno dócil y sumisa, sintió al despertar su razón en los besos amorosos de su cristiana madre el aliento de lo divino. Y brotó en su alma la primera. Revelación de su destino en cuanto supo amar a Dios. Con doce años de edad, aduciendo un vacío que dejaba en su alma lo mundano y terrenal. Lanzándose con valor fuera del nido donde había nacido. Llamó a las puertas del convento de Madres Carmelitas de Barcelona, pidiendo con insistencia el santo hábito. No fue, por cierto, admitida su humilde demanda. Era jovencita y las religiosas no creyeron prudente ni aún mantener sus ilusiones para un corto plazo. Volvió, pues, al hogar paterno. Allí había otro indefinido noviciado que la preparase para los designios de Dios sobre ella. De signios realmente inescrutables. Joaquina conocerá acerca de las notables Juana del Estánac y Francisca Fremiot de Chantal, con las cuales tendrá en común el ser una santa viuda y madre de familia, además de religiosa y fundadora, pasando así por todos los estados. Pero la superiora entendió que no tenía la madurez suficiente para tal decisión. Le recomendó ir a casa y hacer caso a sus padres. Esta mujer de nobles sentimientos fue instruida en enseñanzas propias del Evangelio. Leyó algunas obras de Santa Gertrudis la Magna, que la guiaron para que su mayor anhelo fuera el servicio pleno a Dios y la buena voluntad. Servir al prójimo fue su norte. La educación y los buenos principios hicieron de vida un techado de virtudes que pronto darían el más grande fruto. A los 16 años, en marzo de 1799, se casa con don Teodoro de Mas, rico hacendado de Beach, procurador de los tribunales al igual que su suegro, con el que le unía de antes, por su mismo oficio, gran amistad, y que había reparado en las excepcionales dotes y sencillez de la menor de las tres hijas de don Lorenzo. 16 años vive santamente con él, con una descendencia de nueve hijos, hasta que su esposo fallece en marzo de 1816, quedando viuda Joaquina con 33 años de edad. Ellos tuvieron nueve hijos y bastantes nietos. Teodoro también tenía una vocación religiosa no realizada. Eso los unía. Él era abogado, pero en las guerras napoleónicas debió ir a pelear a Francia. Por ello, a diferencia de la mayoría de las santas mujeres, que mayoritariamente no formaron familia propia, Joaquina se distingue por haber tenido conocimiento del mundo. En cuanto a los que significa tener a sus hijos enfermos, tener dificultades económicas, tener a su marido enfermo, enviudar, Joaquina recibió la gracia de tener un esposo cristiano, con el cual les enseñaron a sus hijos a aprender de la gracia divina de Dios. Debido a que sus padres se los enseñaron, los dos eran muy religiosos y siempre tuvieron a bien educar a sus hijos de buena manera. Su familia siempre estuvo sostenida por el amor, la fe y las buenas costumbres, siendo muy religiosos, porque supo transmitir esa enseñanza a sus nueve hijos. La estampa de sus hijos es fiel retrato de tan buenos padres. Dos mueren en temprana edad, pero de los seis supervivientes, cuatro hijas se consagran a Dios por medio del estado religioso. Dos franciscanas en Pedralbes, dos religiosas cistercienses en Balbona, y hasta su hijo José Luis llegó a entrar en la trapa, pero su salud no le permitió seguir, habiendo sido luego un ferviente católico y modelo de padres cristianos. La otra hija, casada también, Inés, tuvo seis hijos, varios de ellos religiosos. Esta familia, que era acomodada y con buenos recursos, más sin embargo con el pasar del tiempo y con el caos político en España, causaron fuertes aprietos económicos para la familia. Entre tanto, tiempos asiagos corrían para España en el primer decenio del siglo XIX. Las tropas de Napoleón habían invadido la península. Sembrando la desolación y la muerte doquiera hallaban resistencia. Y la hallaron por todas partes. Más o menos, todos fueron soldados y héroes. Se organizaron milicias nacionales. Y el heroísmo dejó de parecer tal en fuerza de practicarlo todos hasta la muerte. Don Teodoro de Mas, noble por tradiciones de sangre y de valor militar. No desmintió su lineje. Y declinó las ganancias que le daba su ocupación en la magistratura de Barcelona. Se retiró con su familia a su casona en El Manso de El Escorial, en Beach, para tomar parte en la defensa desesperada de la patria. Alistose en las filas del heroico varón de Sabazona, que lo nombró su ayudante de campo. Y en el mes de abril de 1807 se le encuentra en cinco batallas sangrientas. En Beach entraron los franceses el 17 de abril a sangre y fuego. Y Don Teodoro batiose en retirada épica, causando al enemigo no pocas bajas. Entre tanto, Doña Joaquina hubo de abandonar su casona, refugiándose en las montañas del Montseny con sus pequeños hijos hasta que pasó la tromba bélica. Para el año 1816, cuando Santa Joaquina de Bedruna tenía apenas 33 años de edad, su esposo fallece y ella queda viuda. Después de este acontecimiento, Santa Joaquina de Bedruna atraviesa por días difíciles. Debía encargarse de su numerosa familia, aunque bajó estos a premios económicos. Entregose aincadamente al cuidado de sus hijos y de su hacienda por espacio de 10 años, consagrándose totalmente a su educación, a las obras de piedad para con Dios y de caridad para con el prójimo. Mientras con oraciones y ásperas penitencias imploraba luz y fuerzas para conocer claramente la voluntad de Dios. Y para seguirla, por cama tenía una estera y por almohada una piedra. Frecuentaba los hospitales de biche e igualada, confortando a los enfermos con su palabra, sonrisa y limosnas. Doña Joaquina vino a ser pronto popular entre los pobres y asilados. Más su corazón se iba despegando cada vez más de los bienes terrenos. Ahora ella se consideraba a sí misma como una esposa y servidora de Cristo. Joaquina sentía que era el momento para poder cumplir ese anhelo religioso que traía desde niña. Que era el dedicarse por el resto de su vida a actividades de enseñanza y asistencia de enfermos. Esto que puede parecer tan simple, no lo era en una sociedad machista y doble estándar, en que ante todo era una viuda de un caudillo y madre de una numerosa familia, la que comenzó a actuar como si fuera una monja, lo que significó la comidilla social. Pero, Joaquina, muy por lejos de afectarse por los comentarios de mal gusto que debió soportar, puso todos sus esfuerzos en sus actividades de ayuda social a los enfermos y a los niños. Los niños, llevaba 10 años de viuda, ayudando en escuelas y hospicios, para abrazar las necesidades de los pueblos, ya para cuidar enfermos, ya para la enseñanza de las niñas. Como ella misma decía, sus hijos eran ya mayores y emprendían sus proyectos familiares. Lo que le indicaba Joaquina el momento del retiro a la vida monástica, el Señor le mostró, a través de providenciales circunstancias, el camino hacia una meta nueva, el poner en marcha una congregación religiosa. Deseosa únicamente de emprender lo que el Señor quiera, dispuesta para hacer su voluntad, reunió a hermanas e inició con ellas un nuevo modo de vida religiosa al servicio de las clases populares del país. La infancia y la juventud, los marginados y los enfermos, encontraron en ella acogida y respuesta a sus necesidades. Cuando su director espiritual, el capuchino Esteban de Olot, le sugirió que fundara en 1826 la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. En realidad, en un principio, Joaquina vislumbró esta obra, más de carácter contemplativo, por lo que fue citada por el obispo de Beach, Pablo Jesús Corcuera, de origen gaditano. Él expresamente le solicitó a la santa que esta obra fuera de inspiración carmelita, por la gran devoción a la Virgen del Carmen que se tenía y aún se tiene en Cádiz, y que en honor a la Santísima Virgen, continuó ahora en su instituto realizando las mismas obras que ella había hecho por tanto tiempo como una buena, cristiana secular. Tal fueron los buenos resultados, que junto al padre Esteban de Olot, es el mismo obispo el que interviene en la regla de vida de este instituto, cuyo documento se terminó de escribir el 26 de febrero de 1826, día en que Joaquina, al frente de ocho buenas mujeres, pronunciaron los votos de este nuevo instituto. Desde un principio, Santa Joaquina, junto a sus asesores espirituales, idearon esta fundación para centrarse como principal objetivo el dedicar tiempo a los más necesitados, educando a los jóvenes y sobre todo cuidando a los enfermos. Joaquina se dedica a estos oficios, siempre dando el tiempo necesario a sus hijos para cuidarlos y educarlos. Esta famosa obra se desplegó y se fundaron aún más casas que se encaraban de dar orientación a quienes lo necesitaran y ayudar a el prójimo como Dios. Establece y coloca en el corazón de cada ser humano. Pronto surgen contrariedades. Le toca beber el cáliz de Jesús. En frase suya, dos incipientes vuelven la vista atrás. No se desanima. Pronto serán trece. Y a no tardar. Como el grano de mostaza. Pasarán del centenar. Beach es la primera fundación. La cuna de la congregación de las Carmelitas de la Caridad. Luego el Hospital de Tárrega en 1829. Y en el mismo año la Casa de Caridad de Barcelona, donde permanece hasta 1830. Solzona. Manresa. Hospital de Peregrinos de Beach y Cardona son otras tantas fundaciones. En medio de múltiples peripecias. Que incluyó una guerra civil en España. Después de fundar en el Hospital de Berga. Plaza ocupada por los carlistas. Tiene que internarse en Francia al caer aquella población en manos de las tropas liberales. Esto le significó el ser desterrada a Francia. Por casi cinco años. Entre 1839 a 1843. A causa de sus ideas carlistas. Después de penoso calvario por los Pirineos llega a Prades en 1836. Y sigue hasta Perpiñán. Donde haya a una señora conocida suya. De Barcelona. Que fue el ángel protector en el destierro de la pequeña comunidad. Pasada la ráfaga. Vuelve a España en 1842. Reabre el noviciado. Y después de nuevas fundaciones. Tiene el consuelo de ver aprobar canónicamente la congregación en 1850. Otro obispo español. El Santo Padre Claret. Antes de salir para su sede de Cuba. Aporta su granito de arena a los estatutos de la congregación. Aunque siguiendo indicaciones del Dr. Casadeval. Relado Vicente a la sazón. Durante sus últimos años de vida. Fundó 22 comunidades a pesar de los desafíos producidos por la inestabilidad política. La congregación se expandió por España. Hispanoamérica y Asia. El carisma de Bedruna. Que tiene un importante movimiento laical. Se orienta a la educación y el cuidado de los enfermos. También envió a un grupo de hermanas para que llevaran su mensaje a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Argentina. Llamado Suipacha. Cuando llegaron a Zaragoza. España. Y fundaron el colegio Nuestra Señora del Carmen. Por último. La enfermedad la obligó a abandonar su puesto como superiora de la orden en la Casa Central de la Caridad. En Barcelona. Cuando le sobreviene un ataque de apoplejía. Que la mantienen durante los cuatro últimos años de su vida con un parálisis progresivo. Y hasta el cólera morbo. Que entonces domina en la ciudad condal. Se ceba en ella. Santa Joaquina de Bedruna. Muere el día 28 de agosto del año 1854. A la edad de 71 años. En su cargo quedó la madre Paula del Puch. Quien siguió con su obra redentora y de buena voluntad. Dios permitió que esta santa pasara a formar parte de los santos incorruptos. Para consuelo de cuantos acudieron a implorar favores por medio de su sierva. En 1881 se trasladaron sus restos a Vich. Donde aún hoy yacen. Beatificada por el Papa Pío XII. Fue la primera santa canonizada. El 12 de abril de 1959. Durante el pontificado del Papa San Juan XXIII. Después de su muerte siguió desde el cielo estimulando su obra. En el año 1888 es cuando más comienza a dar sus frutos y expandirse esta fundación para. Gloria de Dios. Rápido fue el incremento de la congregación de las Carmelitas de la Caridad. Rebasando primero los lindes de Cataluña y luego los de la península para saltar más allá de las fronteras y de los mares. Actualmente. Este instituto cuenta con unas 160 casas. Con unas 2.200 religiosas. Estimándose en casi 41.000 las niñas educadas en sus colegios y unas 4.500. Las personas asistidas en diversos hospitales. Joaquina. En vida. Era conocida por su gran sentido de la oración. Confianza profunda en Dios y caridad desinteresada a quien lo necesitara y además se asistía a los enfermos. Viviendo toda su vida. Ya fuese como una buena hija, una buen hambre, una cariñosa abuela y una abnegada religiosa carmelita bajo su mayor pasión, la que era el servir a Dios. Gracias. 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 Gracias.